Mi nombre es Karen y les voy a dar una introducción de la física matemática. Me imagino que todos son de física. Bueno, ahí apunto, ¿con qué le cambio? Ah, ¿señalado? Ok, entonces, no hay pizarrón, ¿verdad? Atrás, pero va a estar un poco complicado. Ajá, creo que sí lo voy a necesitar. Entonces, o bueno, voy a intentar dárselo a todos platicado porque se supone que no saben nada todavía de ecuaciones y esas cosas, pero les quiero dar como los fundamentos básicos. Ustedes, no sé si ya se me dieron a la página y ya vieron su currículum, bueno, sus materias, ¿no?, que van a llevar. Entonces, cada semestre van a llevar, me imagino que no van a ser tanto experimentales, o bueno, no sé lo que quieran ser, si quieren ser teóricos experimentales, pero cada semestre, aunado, llevan un laboratorio y una o dos de matemáticas. Entonces, van a empezar con los cálculos, que va a ser un cálculo muy distinto al que ustedes vieron en la prepa. O sea, ya va a ser cosas de demostraciones. O sea, no solo calcular un integral, sino demostrar por qué el integral se puede hacer, quizá, o en qué contornos. Muchas cosas que ustedes van a empezar. Si quieren ser físicos matemáticos, desde los cálculos, son geometrías analíticas, tienen que empezar a tomarlos muy bien, porque en el sexto semestre, que se puede decir que es cuando, se podría decir que es cuando hay como un filtro en la carrera, porque ahí son las materias más fuertes, que sería mecánica analítica, que es pasar de la que conocíamos, la nutroniana, a una formulación más general y un poquito más complicada. Y luego, también llevamos matemáticas avanzadas de la física, que de ahí es donde se va a conjuntar todas las cosas que vieron en geometrías analíticas, cálculos y ecuaciones diferenciales. Entonces, hay dos aspectos muy importantes para los que se quieran dedicar a física teórica, que sería llevar quizá no un curso tan matemático de topología y de análisis funcional, pero quizá sí durante su desarrollo ir, digamos, checando algunos libros o quizá entrar de oyentes, si tienen tiempo, a las clases de matemáticos, porque no van a requerir en realidad todas las matemáticas. O sea, sí es bonito saberlo, si tienen tiempo, es muy bonito también llevar todas las, no sé, las álgebras modernas, ecuaciones diferenciales parciales, porque en nuestro currículum de física, solo nos quedamos en ecuaciones diferenciales ordinarias, pero nosotros vamos a ir viendo que necesitamos las parciales para termodinámica, para todas las que se vienen después del sexto semestre, que les digo que ahí es como el pesadito. Entonces, van a llevar el ARCEN, bueno, que es el de métodos matemáticos para los físicos, que es así como la Biblia, y todos esos métodos, si ustedes quieren ser un buen físico matemático, los tienen que tener bien desarrollados. Entonces, bueno, con esa introducción, que quería que vieran como un panorama general, de las materias que van a llevar. Entonces, déjenme ponerme mis lentes, porque si no… Entonces, más o menos para dirigir un poco la plática, ¿ya tienen como una idea de a qué se quieren dedicar? ¿Algunos? Levanten la mano aquí en silla, ya saben. ¿Qué sería como su área? Mecánica cuántica. Mecánica cuántica. ¿También? ¿Alguien más ya tiene más o menos claro lo que le gustaría? Es como física de partículas. Ok, como más relativista, cosmología, todas estas cosas, ¿no? Ok, bueno. Entonces, bueno, se los iba a decir al final, pero igual de una vez hay un grupo muy activo ahorita, de física matemática, de cosmología de campos, igual ahorita les paso a la página porque no la tengo anotada, que durante todo el semestre tienen pláticas activas y cosas para que ustedes también se vayan adentrando y vayan viendo qué optativas van a tomar después, ¿no? Bueno, entonces, física matemática es un campo de conocimiento y este se encuentra entre la interfaz de la física y las matemáticas. es llevar desarrollos matemáticos que han surgido a partir de la física y desarrollarlos un poco más para que puedan tener tanto aplicación en física como en matemáticas. O sea, de hecho, hay muchos desarrollos que se han dado en física y han producido, como vamos a ver después, muchos más desarrollos en matemáticas. Entonces, como que de alguna manera se iban como unidos durante toda la carrera. Ustedes van a ver que lo que van a ver en geometría analítica, en realidad, aunque lo vean muy abstracto, desde la parte de matemáticos sí tiene aplicación, ¿no? Desde cómo defines tu sistema inercial, necesitas geometría analítica, ¿no? Para física neutroniana, o sea, digamos, al nivel más bajo. Luego ya va requiriendo otras cosas más complicadas como el cálculo diferencial, integral, ecuaciones diferenciales y las parciales. Entonces, bueno, como les dije, resuelve problemas matemáticos que han surgido del contexto de la física. Entonces, aquí hay como un teoremitano, ¿no? Que dice, una teoría y que tiene ciertas hipótesis, digamos, n hipótesis, no sabemos, se tendría una consecuencia C. Entonces, yo doy una teoría, ciertas hipótesis, n hipótesis, y de ahí yo debería tener una consecuencia. Entonces, si esta teoría, bajo condiciones experimentales, cumple esas hipótesis, pero no la consecuencia. Entonces, la idea lógica sería descartar la teoría, que sería lo que nos diría toda la lógica, ¿no? O todas las cosas que… Digamos, todo el formalismo matemático hipoperiano, se puede decir, de lo que es la ciencia y falsear y todas estas cosas, ¿no? Que una teoría para que sea teoría tiene que ser falseable, ¿no? Entonces, pues, a primera instancia descartaríamos la teoría, pero, sin embargo, el resultado matemático sigue siendo válido. Entonces, ahí lo que da pie a que se siga desarrollando formalismos matemáticos y que eso nos permita llevar a otros sistemas físicos o a otras cosas matemáticas. Entonces, esto lo que me implica es que los resultados de la física matemática no pueden ser falseados por la experiencia, a diferencia de la física… Aquí hay… O sea, la única diferencia entre física matemática y física teórica es que a la física matemática no le importa si el experimento es real, si se comprueba, si la teoría se comprueba o no. O sea, él trabaja en las matemáticas, hace sus modelos, predice y ya, lo aplica. Y en la física teórica siempre está esta parte como de estar buscando la fenomenología, que es como empatar la teoría con los experimentos. Como que es lo que me dice el universo y eso yo lo empato con mi modelo. Entonces, es como más un camino de físico teórico y el que de plano no le importe nada de experimentos, sí, pues ya se va en la física matemática. De hecho, la física matemática es una rama de las matemáticas, pero a veces muchos físicos saliendo de física se dedican a física matemática o se van, o viceversa. Incluso hay muchos, ¿no?, que se cambian de carrera, muchos de física mate, de mate a física, porque a muchos no les gustan los experimentos. Entonces, dicen, no, yo que voy a los laboratorios, no los voy a ayudar y yo me voy completamente a mate. Y entonces, pues sí, va saltando como una… O sea, como que no se espanten si ahorita no tienen claro qué quieren. Así, a lo largo de la carrera, se va a ir moldeando como… Hay muchas optativas, hay muchos… Digamos, mucha divulgación de las áreas a las que ustedes se pueden dedicar, ¿no? Y siempre, bueno, a mí lo que me ha ayudado durante toda la carrera para saber de escuelas y todo eso, siempre estar revisando como los portales de las universidades, cosas así, y entonces poder como moverse a ver qué están haciendo, ¿no? En otros estados, en otros países, bla, bla. Bueno, ok. Entonces, los ejemplos más representativos de la física matemática, pues vamos a empezar con la mecánica clásica, que se basa en tres fundamentos, que es el principio de Hamilton, que es un… Ustedes lo van a ver, es un principio de variación, que lo que me dice es que… que de dos partículas, para llegar al… ajá, para calcular su trayectoria, que me diría como la información del sistema, va a requerir la mínima distancia posible para llegar. Entonces, es el principio de Hamilton y… ajá, aplicado ya después al formalismo de Lagrange y Hamilton, que ustedes van a ver en mecánica analítica. Entonces, primero van a llevar su mecánica vectorial, como la vieron casi en la prepa, y un poquito más avanzado. El libro que aquí les recomiendo daría pues sería el Alonso y Phil, pero hay muchos que usan otros, depende de su profe. Bueno, entonces, aquí lo principio con las ecuaciones de Newton, como les digo, son tres… en la mecánica clásica, este principio de Hamilton, que les digo es un principio variacional. La segunda, lo que me dice es que hay un… se requiere un absoluto espacio-tiempo, donde las medidas sean las mismas para todo observador. Y el tercero es el determinismo científico, que lo que me quiere decir es que dadas mis variables, en este caso, por ejemplo, estoy en mecánica clásica, pues serían posiciones y tiempos. Si yo tengo mis posiciones y mis tiempos, entonces yo puedo determinar la dinámica de mi sistema a cierto tiempo, si dejo evolucionar mi sistema. Entonces, esas serían como las características de la mecánica clásica, pero cuando yo me llevo ya me paso a la mecánica relativista, el segundo postulado, que es el del espacio-tiempo, pues ya se viola. Y cuando paso a la mecánica cuántica, el tercer postulado es el que se viola, el del determinismo científico, porque cuando ustedes vayan a la cuántica, pues se van a dar cuenta que no pueden determinar ni la posición, ni el momento al mismo tiempo. Hay un indeterminismo que es el principio de indeterminación de Heisenberg. Entonces, bueno, de la clásica, pues ya vimos que lo que conocíamos aquí en la Tierra, pues hay ciertas violaciones cuando yo me quiero ir a escalas muy largas o escalas muy chiquititas. Y cuando ya es mecánica cuántica relativista, pues se violarían los dos postulados, los dos últimos. Bueno, entonces ese es como el primer ejemplo que dio aquí, lo interesante que ustedes van a ver en mecánica clásica, pues va a ser encontrar simetrías, cantidades conservadas y eso, pues fundamentalmente lo van a ver en mecánica analítica en sexto semestre y va a estar con todo este teorema y el teorema de Netzer y de ahí ustedes se pueden ir a una teoría clásica y cuántica de Campos que se puede decir que esta, la teoría clásica y cuántica de Campos es como aquí en la cuántica de Campos está ahí concentrado, podemos describir el sistema, el modelo estándar de partículas. Entonces, digamos que la teoría clásica y cuántica de Campos es como que matemáticamente el lenguaje más, digamos, ¿cómo podemos decir? como más sofisticado para describir la realidad. Incluso hay otros que ya se van a cosas más matemáticas como categorías, que categorías ya es como así lo que está hasta arriba de mates, pero los mates todavía dicen que va a haber algo más que categorías, entonces imagínense, los chicos vamos a tener así muchas mates para poder aplicar, para poder describir o interpretar nuestros fenómenos físicos. Otro caso muy representativo pues está en la hidrodinámica, mecánica celeste, la teoría de la elasticidad y eso dio desarrollo a la teoría de ecuaciones diferenciales parciales con estos señores de mitad del siglo XVIII, D'Alembert, Euler, Lagrange, entonces todos esos nombrecitos los van a estar escuchando mucho tiempo durante toda la carrera. Luego, posteriormente la mecánica estadística que dio pie a la teoría ergódica, teoría de probabilidad y estadística. Y los señores que lo realizaron pues fue Bortzmann principalmente que echó Bortzmann se suicida porque en su época no le creían sus ideas, decían que estaba loco. Entonces fue tanto, tanto así como que su no aceptación al mundo que pues ya terminó suicidándose. Entonces, pues bueno, ahí también hay otra historia porque hay un filósofo, Wilgenstein, muy bueno, que bueno, ahorita les doy recomendación si les gusta también un poco de historia y filosofía de la física. Bortzmann iba a trabajar, bueno, más bien Wilgenstein iba a trabajar con Bortzmann, que Bortzmann es un filósofo del lenguaje, pero como Bortzmann se suicida, pues ya no podían trabajar juntos. Pero son dos personas muy, 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 digamos, no sé, si hubieran podido trabajar juntos, yo no sé qué hubieran hecho, cuánto hubieran avanzado en filosofía o en esta parte de probabilidad estadística en la física. Y si quieren llevar, pues hay, hay en sus cursos suplativos, yo creo que esos sí los pueden empezar a llevar cuando ya se hayan adaptado a los cálculos, a las mates, como tercer semestre, hay seminarios o cursos de historia y de filosofía de la física, que yo los llevé con Martina y todos estuvieron como que me relajaba y estuvo ahí muy padre. Creo que todavía lo sigue dando hasta la fecha. Entonces, bueno, si quieren saber ahí de historia y despejar un poquito la mente, pero bueno, sí. Y ya los otros dos casos que se podría decir que son como ya la física pues más reciente del siglo XIX para acá, siglo XX, la mecánica cuántica, la física atómica, molecular, información cuántica dio pie al desarrollo del análisis funcional. Por ejemplo, en la teoría espectacular de operadores, el, digamos, el concepto de un estado de un estado, ¿cómo digamos? Un operador espectral, o sea, lo usan los matemáticos, pero proviene de desarrollos de aquí, de la mecánica cuántica y física atómica. Y en mecánica cuántica, básicamente, lo que hacemos es como encontrar un formalismo en espacios de Hilbert, de dimisión infinita. Aquí, ¿cómo lo conectamos con todas las mates que llevamos? Sabemos que para clásica necesitamos las mecánicas analíticas, los cálculos que los que van a ir viendo y ecuaciones diferenciales. Y cuando yo paso a cuántica, aquí es donde les digo que sería bueno estudiar un poquito de análisis funcional porque ya no es un cálculo, ustedes van a ver cuatro cálculos, pero es cálculo real, variable real. Luego, en quinto, ya van a llevar variable compleja. Y en variable compleja, pues, en mecánica de criptoría, pues, tienen espacios vectoriales. en compleja, pues, van a tener complejos. Y uno de estos espacios complejos es donde se desarrolla la, bueno, en esta descripción, digamos, más común, la mecánica cuántica, que es un espacio de Hilbert. Entonces, eso ya está en variable compleja. Entonces, ahí ya es, digamos, a meter a la carrera, ya deberían de tener como, estar pensando en tener un buen desarrollo aquí, un buen conocimiento de variable compleja. y un poquito de grupos que tampoco se ve, porque si ustedes cuando llevan su curso de, cuando vayan a llevar su curso de matemáticas avanzadas, de la física en sexto semestre, se dan todos, ¿no?, ecuaciones, pero al final hay casi un pedacito que casi nadie ve, que es grupos, pero para los que vamos a ser, nos vamos a dedicar a cosas de relatividad, de cosmología, de física teórica, en este aspecto, pues, sí es muy bueno llevar un curso de grupos. O también hay una optativa que es topografía, y geometría diferencial para físicos. Entonces, en el, digamos, nada más en el background que ustedes tienen de físico, solo van a poder llevar la geometría analítica, ¿no?, pero ustedes van a necesitar, si necesitan entender a fondo la relatividad general, tienen que llevar un curso de geometría diferencial. Es decir, no hay problema que lo lleven con matemáticos o con físicos, dependiendo de cómo sea su gusto de ustedes. Si son más físicos, pues, llévenlo con un físico. Si son más matemáticos, pues, lo pueden llevar más con un matemático. De hecho, yo llevé geometría rimaniana y sin haber llevado geometría diferencial y me decían, no, no leyes, porque no vas a entender nada. Pero como a mí yo ya había leído muchas cosas de la relatividad general, pues, ya, le entendí todo. O sea, como todo lo que yo ya había leído de cosmología y de realidad, me lo pusieron en matemáticas. Entonces, fue muy bonito, porque, bueno, yo, prácticamente hay como tres maneras de, así, generales, de resolver un problema, ¿no? Analítico, algebraico, bueno, sería algebraico y analítico es el mismo, ¿no? O sea, digamos, de la parte que ustedes van a ver, pues, es como con álgebra, con geometría o con cálculo, ¿no? Con análisis. Y, pues, a mí en lo particular, porque cada persona es diferente, a mí por la parte de la geometría como que entiendo todo. Entonces, hay algunos que lo entienden por el cálculo o por el álgebra, pero ya es cuestión de que ustedes vayan viendo sus gustos. Entonces, bueno, esta es mecánica cuántica y ya para finalizar, en este caso de teoría general y especial de la relatividad, cosmología, pues, dio todo un desarrollo en la geometría rimaniana, teoría de grupos, topología diferencial, algebra homológica, teoría de categorías. Y, pues, las personas importantes ahí, pues, está Rima, Einstein, Puencares, Lorenz, y todas estas personas que intentaron de construir como, y que, bueno, todavía hay muchos físicos, Hawking ya se murió, este, para algunos que siguen tratando ahí de construir como, como esta dinámica del espacio-tiempo, como se mueve todo, todo nuestro, a escalación. pequeñitas como es el espacio-tiempo. Entonces, bueno, como les dije, pues, la física matemática y la física teórica no son muy distintas y esta relación con la física teórica es que la física matemática analiza las propiedades de las estructuras matemáticas que vamos a emplear en física teórica y va a formular posibles generalizaciones que puedan servir como descripciones. Matemáticas más complejas que se estudian en física teórica. Entonces, en pocas palabras, como que toma los resultados de física teórica, le mete más matemáticas y ve si puede sacar más, de ahí más información, ¿no?, que pueda aplicar a física teórica. Entonces, en un diagramita, si sería, primero, me vuelvo un experto en, o sea, si quiero dedicarme a física matemática o teórica, saber toda esta física matemática que va a estar, digamos, que está contenida en todo su curso de matemáticas avanzadas de la física y todo lo anterior, ¿no?, o sea, álgebras, cálculos. Y todo esto, luego ya me enfoco en ver cuál es el área de la física teórica. Por ejemplo, no sé, algunos que quieren atómica, ¿no? Entonces, bueno, ¿a mí qué voy a necesitar de matemáticas para dedicarme a física de materiales, atómica, todas estas cosas? Entonces, ya lo va checando. Y luego, si lo quieres comprobar con una física experimental, ¿no?, porque si no te quedarías como en el área nada más de los matemáticos abstractos. Y bueno, también hay gente que desarrolla muchas teorías y no es necesario que tengan aplicación en física. Y ya, si tengo tiempo, nada más un ejemplo como representativo de cómo en física, con un problema en física puedo usar muchas matemáticas para poder describirlo. Hay un problema que se puede decir que no está bien descrito, digamos que, esto mismo que les digo de la mecánica cuántica que está indeterminada en muchos sentidos y también yo tengo muchas descripciones para poder representar un sistema en mecánica cuántica. Entonces, ¿qué es cuantizar? Cuantizar es un proceso matemático que yo realizo para construir un modelo cuántico de un sistema físico a partir de su dinámica clásica. Entonces, normalmente lo que van a aprender es que de lo que aprenden de la dinámica clásica lo van a poder, digamos, sus funciones, las ponen a operadores y van a trabajar con toda una variable compleja en un espacio complejo de Hilbert. Que, pero, lo que les quería decir. Ajá, van a a trabajar en toda esta dinámica, digamos, dinámica compleja, pero van a tener diferentes maneras de describir. O sea, la que más, la más conocida es la cuantización canónica de Irak, que ahí ya pasamos, digamos, de tener posiciones y momentos, vamos a tener algunos como quets, como estados, como una, como, ¿cómo decir? O sea, tengo como mi espacio de Hilbert y actúo, actúo algunos operadores sobre ese espacio y me van a dar mis estados, o sea, digamos, la información de mi sistema físico. Entonces, bueno, esa cuantización es la que ustedes van a ver, también se puede ver la integral de camino aquí de Feynman, que va a estar relacionada un poco con el principio de Hamilton, que hemos visto atrás. Hay otras cuantizaciones, digamos, por ejemplo, esta polimérica, lo que hace es, estamos trabajando en un espacio de Hilbert, pero discreto. Entonces, ya, o sea, todo esto ya está muy dentro de las matemáticas, ya aquí ya, por ejemplo, estamos en la siguiente cuantización por deformación y estamos usando, digamos, resultados completamente matemáticos, o sea, de puro teorema, demostración, teorema, demostración. Yo uso un teorema y lo aplico al problema de cuantización en este caso, ¿no? ¿Por qué? Porque puedo, porque esto está motivado por encontrar teorías de la gravedad cuántica de la gravedad cuántica que aún no sean, pues aún no tenemos, ¿no? Como una teoría. Entonces, pues puedo preguntarme cuál es la cuantización que se vale o, o bueno, hay muchas, se abre así la gama de lo que ustedes se podrían dedicar ya teniendo como, como si se dedican a cuántica o a gravitación o a relatividad. Entonces, pues bueno, eso sería para terminar. Si tienen alguna duda, gracias. Ok. Gracias. Este, bueno, usted, para usted, ¿cuál podría decir que es la materia que más se le dificultó o que más me pareció compleja o complicada de toda la carrera? Pues en inicio, la primera, que cálculo, ¿no? Porque es un impacto muy grande. Cuando tú entras y ves el cálculo, sí tienes que hacer como un traslado de tu mente, digamos, epistemológico, no sé cómo decirlo, para poder entender lo que es el cálculo. Entonces, en primera instancia cuando entren, o sea, denle duro el cálculo, así un buen. Busquen muchos libros al que le entiendan. O sea, por ejemplo, yo no le entendía a los que te ponían ahí, sino, no sé, los más, los que están en la bibliografía abajo. Siempre, o sea, como estudiante, tú tienes que buscar como la manera que a ti te llegue el conocimiento, buscando de muchas maneras. Porque a veces el libro que, no sé, le gusta al profe horario, no tanto por gusto. Aquí tiene la ventaja de que pueden ver al profe si les late se quedan y si no, no. Pero puede ser que no, que fue el que me quedó en mi horario. Entonces, a lo mejor, su visión no alcanzó a verlo. Por ejemplo, también me costó trabajo de ecuaciones diferenciales, variable compleja, que también ya es, digamos, es un poco complicado. Pero en la que te das cuenta si eres físico o no y si te gusta o no, es en la que les digo de matemáticas avanzadas de la física, que es del sexto semestre. Porque ahí sí ya ves todas las mates que vas a ocupar en física, que te van a, bueno, y puede que otras más, ¿no? Ya cuando te hables un poco más especializado, pues ya te vas a ir a otras ramas de las mates y de la física. Pero sí, ¿qué? Sí, hola. Para irse perfilando como en ese aspecto, o sea, ¿qué llevaríamos? Hay una parte que se llama anales matemáticas porque es como continuación de los cálculos de la partida del mundo, pero como cuál es el recomendamiento. Y bueno, aparte de que, obviamente, ya en mar, no la agarramos, pues, ¿de plan? Sí, pues, podrías llevar las, como digo, la geometría diferencial, algo de topología, quizá, algo de grupos o alguno que lleven grupos, pero ustedes revisan también algunas optativas de física, matemática y teórica, o algo así, hay varios temas, ¿no?, que se dedican. Pero sí, es bonito conocer las matemáticas también, o sea, digamos, no sé, compleja 2, si quieres así ser un experto en mecánica cuántica, o análisis funcional, también, o sea, porque de ahí se deriva después de la variable compleja, y ¿qué otros? Como extras de mate, ¿cuáles serían? Pues sí, es topología, geometrías diferenciales, y sí, algo de análisis funcional. Y también, no me quedó muy claro del teórico al matemático, si es que yo consideraba, bueno, es que no era... Yo también no lo tengo muy claro, o sea, vi las definiciones en internet y todo, pero para mí siento que son casi lo mismo, o sea, salvo que casi al físico matemático, o sea, yo veo muchas aplicaciones a física, entonces no puede decir como que no le importa el experimento, o sea, no le importa así como de fondo para comprobar una teoría, pero sí desarrolla muchos modelos matemáticos, eso es lo que hace el físico matemático, y el físico teórico es el que de plano, o sea, se tiene que ajustar a los modelos y a sus teorías, o sea, que empaten, ¿no? Si yo quiero hacer una teoría, no sé, de cosmología de gravedad cuántica, yo quiero que empate con la medición de ondas gravitacionales de hace dos años, o algo así, o sea, eso sería como un poco de físico, pero también hay físicos teóricos que se dedican toda su carrera a hacer teoría y no les importa tampoco el experimento, entonces, es un poco como, está como, la definición, ahí está como rara, sí, perdón. Hay más cosas como para desaclar, porque pues ahorita unificar cuántica y creatividad se ve muy allá en la mente, pero para ir sacando cosas de cuántica entonces sería irse por más matemáticas, ¿no? Ajá. Para sacar datos. Sí, sí, o sea, como más, digamos, descripciones más matemáticas como de forma, por ejemplo, esta en la que yo estoy trabajando es en la cuantización por deformación y viene de resultados completamente matemáticos y está relacionado con cosas muy recientes en mate como teoría del índice o esto de Atilla, el que intentó, digamos, demostrar la, la conjetión, bueno, esta, la hipótesis de Riemann, ajá, entonces, ajá, o sea, va muy relacionado como que es bonito ver cómo van avanzando tanto las mates, pero yo veo como que tengo todavía muchas mates los físicos para poder describir, o sea, para agarrar y poder describir nuestros modelos. ¿Alguien más? ¿Tengan dudas? Ok, bueno, gracias. Ah, gracias. Ok, hay una, les dije que les iba a pasar a una página de, bueno, si les gusta gravitación y altas energías y todas estas cosas, hay un grupo muy activo, entonces, búsquenlo, creo que hay una página de Facebook, así se llama, gravitación y altas energías, ajá, GAE, ajá, y todo el semestre donde están muy activos ahí, dando pláticas y más, o sea, para que puedan todo esto como ya así verlo más ampliamente, ¿no? Ah, claro. ¿Por aquí? ¿Por aquí? Gracias.